No sé cuántas parejas desde que terminamos, pero yo les deseo lo mejor. Y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos. O sea, como con eso así todo bonito, que le vaya bien, que esté feliz, que encuentre lo que quiere. En noviembre del 2021, Danilo Carrera junto con Michelle Renaud anunciaron el fin de su relación sentimental, una ruptura que se dio en medio de un sinfín de rumores de infidelidad por parte de ella, justamente con el también actor Matías Novoa. Tras darse a conocer esta noticia, la protagonista de Hijas de la Luna continuó con su vida laboral y personal y finalmente, después de mucha especulación, públicamente anunció su relación con Matías Novoa. Hace creo que más de un año, porque ya nos tenemos, no, ni un año, menos, menos de un año, pero no hay relación, yo les deseo lo mejor. Recientemente Danilo fue cuestionado sobre el nuevo romance de su expareja, a pesar de que en su momento prometió mantener su vida privada, alejada del ojo público, sobre todo después del escándalo provocado por la ruptura con Michelle, el actor habló al respecto, aunque sí dar muchos detalles. Sé que ya ha tenido su pareja, que le vaya increíble. Estos comentarios, por supuesto, fueron retomados por los panelistas del programa Siéntense Quien Pueda. Ellos opinaron acerca de las declaraciones de Danilo y lo que ellos percibieron al escuchar las palabras del ecuatoriano. Te lo amo más que nunca. Te amo más que nunca y estoy súper agradecida contigo. Al mismo tiempo aseguraron que muchos de los contratiempos que separó a ambos actores tendrían que ver con que ellos no compartían planes de vida. Y es que recordemos que ella quería volver a ser mamá, pero Danilo no estaba muy seguro de esto. Fue ahí cuando comenzó el inicio del final. Eh, ¿platicamos? Por su parte, se dice que Danilo ya también tiene una relación. Y sobre esto los panelistas comentaron. Danilo ya no le quiere dar likes a su ex porque él ya está enamorado, ya tiene una nueva novia. La mamá de él dice que su hijo se merece una princesa y que esa princesa ya llegó a su vida. En esa entrevista, Danilo mencionó que él no es mucho de redes sociales, que él las tiene porque es su trabajo. Pero que es más, que su manager y la gente con la que trabaja siempre le están diciendo que tiene que publicar muchas más cosas. Adelantados en proceso, o sea, yo tengo un hijo, yo quiero otro hijo allá pronto. Ahorita el actor mencionó que está 100% enfocado en su trabajo, pues él regresa a las telenovelas con un proyecto liderado por el productor Juan Osorio. Creo que tal vez estuviera en ese momento de mi vida y es súper difícil, o sea, en verdad a mí también me cuesta mucho. En su entrevista, él mencionó. Hay una propuesta con Juan Osorio. Estamos finiquitando ciertas cosas del contrato y empezamos a grabar, creo que en nada. Unas tres semanas más de vacaciones y empiezo. Terminé hace dos semanas y en unas tres más empiezo una nueva telenovela. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.